El proyecto de Orquesta Sinfónica de Granma prestigia la música en esta zona suroriental cubana. Su más reciente presentación estuvo dedicada al compositor mexicano Julián Urrutia, un creador que plasma en sus obras elementos representativos de la familia, el amor, flora y fauna de la región de Tabasco durante el siglo XIX. Presentado en dos columnas, el repertorio gozó de gran acogida de público, el mismo que disfrutara alrededor de una decena de piezas escuchadas por vez primera en este salón. El espacio en el que se mostró el quehacer del notable músico mexicano es el ya tradicional Grandes Clásicos, una oportunidad de lujo para quienes admiran la música instrumental. Este espacio es un punto de desarrollo para el trabajo de la orquesta, ya que como se hace un concierto nuevo en cada ocasión, le permite montar programas que la desarrollen, así también como es un público que siempre viene, esto nos obliga a que la orquesta se desarrolle constantemente, haciendo programas nuevos. Grandes Clásicos surgió hace poco más de dos años por iniciativa de la filial de música de la UNED, con el objetivo de acercar al público a lo más valioso del pentagrama universal. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.